A ver, creo que estamos siendo todos muy negativos durante este momento tan duro y creo que debemos ser mucho más positivos. No quiero decir que seamos positivos al COVID-19, eso nunca. Quiero decir que deberíamos ser más positivos con todo lo que nos está ocurriendo. O sea que ahora en la siguiente ronda de preguntas quiero que solamente me digáis cosas buenas que han pasado durante la pandemia. Bueno, tú. Pues nos estamos conociendo más. Mira, yo me quejo en la mierda, sinceramente. Hemos tenido tiempo para hacer cursos, tiempo para nosotros. Si no tuvieras un trabajo, no tendrías tiempo para hacer esas cosas. Haber estudiado, haber nacido rico. Siguiente. Ahora tenemos más tiempo para estar en familia. Señores, hemos dicho cosas positivas. Comprender que la limpieza está ligada a nuestra salud, eso es muy importante. Mira, Pedro, siento que la pandemia te duchabas una vez por semana no es mi problema. Cierto de... Lo siento, esta mala educación y hasta parábotas no son propias de mí. ¡Mira, yo la almetra hablando por ti! ¡Vamos, cómeme, cómeme, cómeme! No debería, pero me gustan mucho las almetras. ¡Fernando, no! ¡No lo haga! ¡Sea fuerte! ¡Vamos, cómeme! ¡Hazme una almetra. Es que no hace pelina. Venga, deja que pase de fruto seco a fruto mojado. ¡Fernando, no lo haga! ¡No caiga! ¡Sea fuerte! Pero es que tengo hambre. ¡Sea fuerte! ¡Resista! Es que fuera una fuente de vitamina E y magnesio. ¡Cómeme, cómeme, cómeme, f***! ¡No! ¿Tú no crees que este chiste está pasado ya? Que no tiene gracia reírse de algo pasado de moda. Lávate bien la mano. Colóquese la mascarilla, lávese las manos y a dos metros de sus paisanos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.